Ha comenzado el desafío. 33 consagrados regatistas, seis de ellos mujeres, izaron velas y emprendieron su aventura en las aguas de Sable d'Olon, en la costa atlántica francesa. Recorrieron sus primeras millas en la novena edición de la Fandé Globe. Durante un par de meses lucharán por completar en el menor tiempo posible la regata que cubre la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia. La salida de la mítica prueba, que tiene lugar cada cuatro años, se retrasó debido a la niebla presente en la zona. Otrora un acontecimiento multitudinario en esta ocasión, el inicio de la regata tuvo lugar sin público debido al coronavirus. Agamé Leclerc posee el mejor tiempo de la historia de la regata. El bretón, apodado el Chacal, terminó la prueba en 74 días en 2017. El británico Alex Thompson cuenta con cuatro participaciones en la Fandé Globe y terminó segundo en la pasada edición. En esta ocasión es uno de los grandes candidatos a la victoria.